El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, fue elegido vicepresidente de la Red del Parlamento Abierto de las Américas. Las buenas prácticas en transparencia y el libre acceso a la información son la base para este reconocimiento. El plan de acción por un Congreso abierto y transparente firmado en Colombia se ha convertido en referencia para Latinoamérica y el mundo. De ahí que en su reunión anual los miembros de Parlaméricas hayan elegido al senador Mauricio Liscano como vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto. Es un mensaje que se le está dando a Latinoamérica que Colombia es líder en lo que tiene que ver con Congreso abierto y transparente. Este es un Congreso que ha hecho innumerables iniciativas, hoy que es un modelo a nivel americano, como la aplicación, como toda la firma del convenio con Colombia Comple Eficiente para que toda la contratación sea a través de una página web con subasta inversa de manera transparente. Parlaméricas está conformada por legislativos de 35 países y allí se destacaron los avances en estos temas que han hecho que el Senado de Colombia sea protagonista. Y celebro todo lo que está haciendo el Senado de Colombia con estos últimos tiempos, con la construcción del Plan de Acción de Parlamento Abierto, una iniciativa que pocos países de la región tienen y que es co-construida con la sociedad civil y facilita la apertura parlamentaria. Lo que está haciendo el Senado colombiano en esto es muy importante, son pasos gigantes. El presidente del Congreso colombiano, Mauricio Liscano, aseguró que ahora, como vicepresidente de la red, seguirá promoviendo iniciativas que impulsen la participación ciudadana y la visibilidad de las acciones de los congresistas. Una de las más importantes, la aplicación mi Senado. Al servicio del Estado.